Padre, sí, ya, ya lo tengo aquí, quedaba en el aire que todavía estaba caliente. Y yo le hice lo mismo, compadre. ¿Y cómo está todo, compadre? Padre, la cosa, estamos ahí, tú sabes, en la lucha por la vida. Yo, tú sabes que en este país, esto es una cosa de nuestro mundo, aquí la gente se mete en todo, en todo, la gente le gusta meterse, antes quiera meter la cuchara. Yo fui dos veces, yo empecé a ir buscando a usted para decirle algo, para decirle algo, sí, pero no. No me dijeron, no me dijeron, no me dijeron si es nada. ¿Cómo va a ser? Si no hubiese bucado él, no lo encontré. ¿Dónde usted está? No, no, compadre, yo salí por ahí, mire, yo salí por ahí por la 27 y me perdí, me di una perdida, compadre, tremenda. Óyame, y comenzó esa mujercita del GPS. Doble a la derecha, en 300 metros, gire a la izquierda, doble en la 27 de febrero, vea. Compadre, mire, yo estaba ya aquí, ya 500 metros, su lugar de destino está a la derecha. Oh, mire, ya esa mujercita me tenía allá, me tenía en fuego con ajo, yo quería agarrar el GPS con un martillo y traerle el martillo. ¿Pero encontró la dirección, compadre? No, no, hombre, no encontré nada, al final me perdí. Padre, mire, usted, yo le quería decir algo a propósito del GPS. Usted se imagina un GPS con un dominicano, un tigre dominicano, dándole la dirección a usted. Porque, oye, lo que pasa, el GPS tiene algo, que esa mujercita habla mucho, ¿verdad? Sí. Y ella habla mucho, la española, pero no se mete en lo que no le importa. ¿Pero qué sería un tigre dominicano hablando por el GPS? Que sea el que le indique, que usted salga de su casa, por ejemplo, a buscar esa dirección. Ese tipo, ¿qué le diría? ¿Ese quedaría callado o empezaría a desmentir, diciéndole cómo, por ejemplo, Oye, hace calor, tipo. Hey, hace calor, bacano. Hermano, pero usted no sabe cuál es la del fillo. Usted se está volviendo loco, ¿eh? Porque a ver, le pueda decir, ahí pusieron un negocio para muchísimas mujeres ahí, ir a tus días para ir, porque no sé que si es el dominicano no se va a callar. El dominicano, compadre, hay cosas que nada más el dominicano la saben decir. Compadre, ¿usted se imagina que usted vaya directo y ya casimente tenga que doblar, pero que haga un colmado, aunque tenga mucha cerveza, ¿cómo le diría el GPS dominicano? Loco, parate ahí para que compramos un pan de Jumbo. ¿Cómo? ¿El pan de Jumbo? ¿Qué está bueno? Hey, ¿viste esa? ¿Viste esa? ¿Te imaginas? ¿Viste la moneda que estaba ahí? Oye, man, es increíble, la verdad. No, no, porque el GPS, el dominicano está en GPS. Por eso fue que los medicanos nos pusieron a grabar eso. Sí, pusieron una... Yo me iba a decir que no conoce nada. Yo no conoce nada. Yo me iba a decir que sería increíble eso. No, no, yo le pago. No, yo le pago, yo le pago. No, yo le pago. No, yo le pago. ¡Gracias!